El gobierno de Estados Unidos extenderá por seis meses el visado de 58.000 haitianos que cuentan con protección especial desde el terremoto ocurrido en Haití en el 2010. Se estima que muchos de los 58.700 haitianos que están en esa situación carecen de documentos de identidad oficiales. Por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos juzgó la trata de personas con fines de adopción en Guatemala. El tribunal retomó el proceso que declaró en abandono en 1997. Se estima que de 1996 a 2007, más de 35.000 menores de edad fueron entregados a familias de otros países mediante procesos fraudulentos. 100 palestinos resultaron heridos durante protestas en Cisjordania en apoyo a la huelga de hambre de presos israelíes, que coincidieron con la visita del presidente Donald Trump. Durante las protestas se gritaron consignas contra la política estadounidense y condenas a la ocupación israelí. En Venezuela, policías agredieron a médicos que denunciaron la falta de insumos en hospitales. Además, 50 autobuses fueron incendiados al sur de Venezuela. Según un reporte oficial, el fuego fue provocado por opositores. Tras 53 días de protestas, se han registrado 50 muertos.